Flores, yo eso, la vez es Porsche, vamos a party, el Samsung o el Sony, yo eso, es así, es así Hago plata en el Apple, no en el Samsung o el Sony, estoy juntando las monedas, rápido me siento Sony, 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 Sony Bajo flores, Roma es niña, tengo flores, caigo a flores, en el pointer pego flores, hago plata en el Apple, no en el Samsung o el Sony No escucho, no se han dado, a todo, aje del Pony, 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 del Samsung o el Sony, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, aprendiendo Comparando sacos, yo sigo viviendo, desde el Pocket tengo un Rocket, en el Greener tengo Rocklet, yo no creo en el Greener bloque Si sabes que se disbloque, me sigo hablando de pichaje, y yo tengo electric choques, hago cheques, construyendo, ozuli sin terremot, lo dejo llorando solo, me siento en el story en bloque Lo que, lo que, lo que, de el Samsung o el Sony 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 El Samsung o el Sony